En mi breve presentación ahora quiero recordar que la degeneración macular en este momento es una patología bastante frecuente, es una patología con aumento de incidencias que afecta los pacientes mayores, esa patología tiene que estar diagnosticada al tiempo, ¿para qué? Para ofrecer a nuestros pacientes el tratamiento que va a evitar o disminuir posible pérdida de agudeza visual en futuro y con eso vamos a lograr que los pacientes mayores puedan gozar y disfrutar mejor agudeza visual. Muchas gracias.